Me pregunto mil veces ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién dirige mi mente? Junto a la de los demás ¿Qué poderes en la sombra? Juegan con mi voluntad Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime ese secreto Toda la verdad No le tengas miedo Somos unas marionetas Otros mueven los hilos No se quitan la careta No sabemos cómo son Utilizan las palabras Solo para confundir Yo no sé si la esperanza Conseguirá sobrevivir Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Que poderes en la sombra Juegan con mi voluntad Juegan con mi voluntad Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime su secreto Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Dime su secreto Dime su secreto Toda tu verdad, toda tu verdad No detengas tu miedo